Un saludo mis amigos, les habla Anderson Chacón. Quiero contarles acerca de una interrogante que ha rondado por la mente de la industria discográfica desde hace algunos años. Es acerca del género del rock. Y la pregunta es, ¿el rock está muerto? Abordaré mis impresiones personales, así como las investigaciones que he realizado a través de las carteleras Billboard de las últimas décadas. Para comenzar puedo decir, afirmar evidentemente, que el rock ha perdido popularidad. Ya no es el género número uno ni el número dos. Ha surgido una nueva serie de géneros que han acaparado la atención mundial. Pero también es justo decir que existen todavía esas bandas viejas escuelas. Esas bandas viejas escuelas se mantienen, muchas de ellas en tope, con popularidad, realizando giras, haciendo dinero. Y lo más importante, hay bandas nuevas y estas bandas nuevas han inyectado Sabia Nueva. Pero esto no es solamente un fenómeno ajeno al país. Internamente podemos ver que en Venezuela también ha habido un nuevo boom de bandas. Digamos, me atrevería a decir con el perdón de ellos, de que es incluso mejor que el boom de los años 80, cuando estaba Zapato 3, estaba Additude, Radioclip, Sentimento Muerto. Estas nuevas bandas, los Caramelos de Cianuro, se pueden mencionar allí también. La Vida Buen, Mesoneros, Vinilo Versus. Estas nuevas bandas tienen una gran calidad, tienen proyección, tienen éxito. Y algún purista me podría decir, bueno, pero X o Y banda de estas para mí no es rock. Y bueno, tal vez pueda tener en parte razón, pero también yo le diría que históricamente el rock ha sido una adaptabilidad continua. Partió del blues, pasó por el pop rock, pasó por el rip pop, pasó por el grunge, pasó por el hot rock, por el glam, por el rock psicodélico, bueno, etc. Hay infinidad de subgéneros. Y allí está, aún se mantiene. ¿Qué puedo concluir de esto? Puedo concluir de que el rock no ha muerto. Puedo concluir de que el rock no ha muerto.